...tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Bien. Gracias, Presidente. Mire, como ya se sabe y a esta hora no vamos a volver a repetir cosas que se han dicho, estamos tratando una ley o intentando tratar una ley que tiene que ver nada más y nada menos con la razonabilidad de los precios. Porque la verdad es que no hay ciudadano, no hay ninguno de nosotros que pueda pensar en esta altura que es tolerable la situación que se está viviendo con las tarifas. No es difícil entender lo que pasa. Le metieron un trompazo a cada familia argentina. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el gradualismo del que tanto hablan cuando las tarifas aumentaron para el gas un 1.600%, un 500% para la luz y mientras tanto le cerraron la paritaria a los trabajadores en un 15%. El aumento de las tarifas, Presidente, no puede separarse de la situación económica y del plan económico que tiene este gobierno. Había necesidad de reactualizar tarifas. Ahora, lo que no había derechos a cometer esta locura y el Parlamento hoy está dando una muestra de madurez porque no permite, dando este debate, que se naturalice esta situación. Quisieron construir un relato falso, pero la realidad los desbordó. Cuando empezaron a llegar las facturas, la gente se dio cuenta de lo que habían hecho. Producto, yo creo, Presidenta, a esta altura de dos cosas. En primer lugar, la insensibilidad que tiene este gobierno. Y en segundo lugar, un desconocimiento muy fuerte sobre los datos sociales, sobre las situaciones sociales que viven las familias argentinas y sobre todo de los sectores más vulnerables y los laburantes. ¿Qué se puede esperar de un presidente que no sabe cuánto cobra un jubilado? ¿Sabrá el Presidente Macri que un jubilado que cobra la mínima no puede comer, no puede comprar remedios y pagar tarifas? ¿Y los tres son derechos que necesita para poder sobrevivir? Hace rato lo escuchaba parlotear al Jefe de Gabinete de Ministros, hablando de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la ley. El Jefe de Gabinete de Ministros, ¿habrá que la Constitución habla de derechos y que lo que están haciendo es avasallándolos? Los servicios públicos, Presidente, no pueden tener las mismas reglas de juego que otros productos de la economía. Vos sin champán podés vivir, aunque no lo crean. Lo que no podés hacer es vivir sin luz, vivir sin agua o vivir sin gas. Sin embargo, pese a que lo saben, muchos de los que están acá sentados hoy están dispuestos a convalidar esto, sabiendo que junto con los alimentos son las cosas que más han aumentado en estos dos años. Eso es despreciar la calidad de vida de los trabajadores, eso es desprecio a los trabajadores, porque le meten la mano en el bolsillo a ellos, se la meten a los jubilados como lo hicieron con el recorte previsional en diciembre, pero esa misma cantidad de dinero que supuestamente necesitan y quieren ahorrar, se la liquidaron en reservas en una semana y media. Y mientras tanto, además, nos dicen que lo peor ya había pasado, que no iban a venir más aumentos y alguna diputada hoy, que por supuesto no está acá sentada en algún medio de comunicación, lo dijo. Sin embargo, las mismas petroleras dijeron que a partir del mes de julio iban a sentarse a renegociar otra vez precios. Con las tarifas, Presidente, el Presidente vuelve a demostrar lo que hizo con el decreto del 2x1, con los jueces, lo que hizo con el veto de la ley antidespidos. No cree en la República, no cree en la división de poderes. Ya la historia nos enseñó, Presidente, para ir terminando, que si el Estado no interviene para redistribuir el ingreso, la propia economía capitalista te lleva a la concentración y la exclusión y el aumento de millones de argentinos que tambalean todos los meses entre la pobreza y la indigencia. Con sinceridad, alguien piensa, y se los pido a mis correligionarios que me digan si realmente creen que es una solución cobrar en cuotas y con tasas de interés las tarifas de gas que usamos en invierno y las terminamos pagando en verano. Nuestra democracia, Presidente, con sus errores y aciertos, se construyó sobre un pacto social que tiene como idea rectora que los sectores más privilegiados y más acomodados de la sociedad deben ser quienes más contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Sin embargo, el gobierno, Presidente, vino a poner patas para arriba a este principio, para invertirlo y seguir enriqueciendo a los mismos grupos empresarios que endeudaron a la Argentina. Mire, Presidente, me crié en una etapa muy difícil. Mi hija hoy tiene 13 años, no sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, volvió Cavallo, volvió el Fondo, van a venir con las exigencias del Fondo y sus consecuencias. A Martínez de Hoz no lo pueden resucitar, pero los funcionarios a los que el Presidente define como sus ojos, sus manos y su voz, todos los días hacen un esfuerzo cada vez más grande por imitarlo. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada.